¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida, gente, y estamos aquí otra vez en Overwatch. Habré grabado ya una partida, gente, esta es la segunda, y vamos a ver qué tal los personajes, gente. ¿Qué tal? Quiero saber, de hecho, vuestra opinión sobre el nuevo support. Vale, estos son los nuevos mapas que los quitaron. Bueno, estaban ya, pero los quitaron. Hoy, hoy me apetece estar ahora mismo una de más tranquilidad. ¿Así? ¿Sí? A mí me da igual. Creo que me está indicando eso, que ella quiere este. Vale. Ok. Ok. Vale, dos de cura. Vale, buen equipo. Ay, ay, espérate, espérase, mire, mire, mire esto, gente. ¡Mirad esto! Tengo el corazón, que no lo había puesto, que no sabía tampoco. ¡Epa! Gracias por ponerte en medio. Gracias por ponerte en medio. Vale. Vamos, gente. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña a todo, potenciando. Ahora mismo me apetece estar detrás. Vale, o sea, que me apetece ser su... ¡Epa! ¡What the fuck! ¿En serio? ¿En serio? Que, muchachas, no disparen más por ahí. ¿Qué te dan? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tío, dale, dale! ¡Dale más fuerte! ¡Dale más fuerte! ¡Madre mía! ¡Pero queréis darle! Vale. ¡Venga! Yo aquí. Vale, gracias, Ana. Gracias por ayudarme. ¡Espera, che, 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 che! ¡Que viene a por mí, viene a por mí! ¡Que ha venido directa! ¡Ha venido directa! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ha venido por mí! ¡Madre mía! Sabía dónde ir, ¿eh? ¡Claro! ¡Sí, yo! ¡Uy! ¡Que me doy contra la pared! ¡No habéis visto nada, eh! ¡No habéis visto que me doy contra toda la pared! ¡Por favor! ¡No! ¡Te vas para allá y no llego! ¡Voy! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Vale! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cachis, se me ha ido! ¡No puedo! ¡A ver, a ver! ¡Uy, la diva! ¡Diva! ¡No puedo, eh! ¡No puedo, diva! Voy aquí dando vueltas como loca Vamos a ver ¡Dale, dispara! ¡Venga, dispara! Nada, te vienes para acá atrás Vale Nos falta un personaje, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está nuestro querido...? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Socorro! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! No puedo, lo siento, pero es que no puedo Vale Seguimos Seguimos Es que no puedo Vale Es que no puedo, gente No puedo Ahí, 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 ahí ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Uy, diva! ¡Diva! ¡Divas! Necesitas que te protejan, eh Pero muchísimo, diva Ah, vale Calla, que ya ves las ¿Quién la ha hecho él? Vale, 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 vale Vamos a ir bien, vamos a ir bien Iba a darle yo A ver Bueno, ocho asistencias No está mal Pero es que la diva Ay, la diva se me... Si no estoy atenta Se me... Se me muere Se me queda sin neca Y se me va Vale, hemos aguantado bastante, gente Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Estoy bastante orgullosa de mi equipo Otro corazón Espérate Otro corazón ¡Ahí vamos! Me encanta Ahí vamos Venga Todo poderoso Allá vamos Venga Todo poderoso Tú dispara Que yo te protejo Pero tío Dispara Ahora A ver y a... Y aún encima te tiran para atrás Si es que de verdad Si es que de verdad Esto es increíble Venga No, no Que se me va Se me va Le quitan el make-up Pero enseguidica Es que no puedo Es que si la suelto Vale, 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 vale ¡Uy! ¿Dónde estás? Venga, voy Venga, voy Te queda mucho por hacer Venga Vale Ok Venga Incrementando poderes Va Por aquí Yo creo que este Vamos a darle a este Venga Yo te protejo Yo te protejo Tú tírale a los demás Yo te protejo Oye, oye Que se lo cargan A mi... A mi este A mi Cassidy Venga, venga 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 ¿Dónde estás? Vale Me estás diciendo Que se me ha tirado El Cassidy Se me ha tirado por ahí Es que de verdad Mira, chuchuches Ven aquí Ven aquí ¡Ah! Se me ha ido Voy Yo te ayudo Dios, de verdad, eh Para pájaros voladores Esto es increíble Voy Voy que no puedo Que me vienen por detrás Uy, qué nervios Bueno, 15 Es que no puedo más, gente No puedo más, yo sola Bueno, está la Ana, pero es que No se puede ¿Qué haces tú, Ana? Tira para adelante, Ana Tira para adelante ¿Dónde está? Está ahí Está ahí Venga 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 Fíjate para atrás Uff Me está poniendo nerviosa la Ay, déjame Venga, yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo, yo te ayudo Venga, venga Ay, socorro Ay, socorro Socorro, socorro Venga, yo os protejo desde los aires Venga Venga, yo os protejo Yo os protejo Que no digáis de mí Venga, de aquí Venga Deja a mi A mi Ana Deja a mi otro support Vale Vale Creo que aquí es un buen Ay, he caído Perdonarme 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 el grito Dios, me tira Ah No sé ni cómo me he salvado No sé ni cómo me he salvado No sé ni lo que he hecho Perdonarme, gente El grito Pero no sé ni lo que he hecho ¿Hace una cosa? Ok Venga, 17 Vamos bastante bien Yo te protejo Venga Tírala fuerte What the fuck ¿Qué le han hecho a mí? ¿Por qué no puedo? What? ¿Ahora? ¿Qué? ¿No podía salvarla? ¿Me estás diciendo eso? ¿Qué no podía salvarla? Venga Cárgate la sombra Venga Que la sombra Es solamente Madre mía Madre mía Yo que he hecho ahí Que me he metido No me tenía que haber metido Bueno He resucitado a cuatro ¿Vale? No está mal No está mal No está mal La tecnología sanitaria Es fascinante Venga Que hay que recuperarnos Esperarse que voy Esperar a todo el mundo Que voy yo Tengo que venir por aquí Gente No puedo No puedo No puedo No puedo Venga Yo te protejo Te protejo Te protejo Te protejo Lucha 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 No puedo No puedo No puedo ¡Ah! Socorro Socorro Es que viene a por mí La asquerosa esta Venga Venga Ahí está Venga Yo te protejo Que no digan Que para proteger No soy la mejor ¡Wepa! Venga Venga Victoria 22 Gente 22 Bastante bien Vale Sí Oh Que guay Me mola Me mola Me mola Me mola Me mola Me mola Hombre que Los elogios Lo hemos hecho Bastante bien Nos hemos puesto En la parte De detrás Pero gente Pero gente Hemos sido Buenos Buenos ángeles Buenos médicos Bueno pues gente Vamos a dejar este vídeo Por aquí De verdad Muchísimas gracias Por ver Mirar esto A ver Ok De hecho creo que Se la voy a poner Creo que esta no la tengo puesta No Se la voy a equipar Esta Aquí así Ok Despreocupación Estoy a punto Ya de conseguir Esta skin Gente Esta skin Me gusta Bastante De Hanzo Y tengo que 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 intentar Con este Más Vale Vamos Vamos Bastante bien Vale Yo quiero esta 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 tiene que ser Una pasada En el juego Ya veremos Gente Así que Vamos a dejarlo Por aquí No sé Si tengo Algo Eh No No me ha hecho Ninguna Destacada Así que Gente Me despido Con Sigma Todo poderoso Todo galáctico Así que Me despido De todos vosotros Espero que hayáis Disfrutado del vídeo De hoy Nos vemos En el próximo Chao Chao Disfrutado del Chao